Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre Que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seáis los primeros a enteraros Los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que añadamos unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis Un enlace hasta hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que pueda sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de esta espectacular oferta Que nos trae la mano de Aliexpress Si es que tenemos este cargador Google Puedes salir de pagar el coche por tan solo un céntimo de euros Si eres nuevo cliente Es espectacular porque es un producto de una calidad muy alta Y puede ser nuestro por tan solo un centimillo de euros En el caso de que seas un usuario antiguo Te va a valer 1,80 Que seguiría estando con un 50% de descuento En la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo como siempre Diferentes fotografías del producto Por aquí tenemos el resto de características Podemos ver que han vendido muchísimos Y con una valoración espectacular Y como podemos comprarle por tan solo un céntimo de euro O 1,80 Si ya somos miembros de Aliexpress Pues es muy sencillo Hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo Nos lleva hasta aquí Le damos a comprar o añadir a la cesta Si queremos comprar más productos Y luego al carrito Introducimos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Es un producto Que nos viene Que ni pintado Además en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace A un vídeo mío de Aliexpress Donde os explico Cómo comprar también muchos productos A un céntimo de euro Y además os dejaré un cupón exclusivo Y ante el cual Si gastáis un mínimo de 5 dólares Os descontarán 4 dólares Y nada más que añadir Hasta aquí el vídeo Si te ha gustado como siempre Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre En nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós